Nos llevan al pasado, al presente o al futuro. Los hay apocalípticos fantásticos y otros casi casi reales. Los videojuegos nos han llevado a mundos que dejan huella y hoy queremos recorrer los universos más impresionantes a los que hemos viajado en los últimos años. Abróchate el cinturón que despegamos. La saga The Elder Scrolls es sinónimo de escenarios fantástico medievales increíbles. Con Morrowind ya nos adentramos en territorio hostil y en Oblivion sentimos por primera vez lo que era jugar en alta definición en un mundo abierto de Bethesda. Pero fue con The Elder Scrolls V Skyrim cuando la saga tocó el Nirvana. Gráficos muy sólidos dieron forma a un escenario vasto, una banda sonora espectacular y una aventura repleta de cosas por hacer. Grand Theft Auto siempre nos ha deleitado con mundos excepcionales. Vice City y Liberty City son escenarios ideales para nuestras vidas de mafiosos. Pero la palma se la lleva Los Santos, tanto en GTA San Andreas como en GTA V. La recreación de California de Rockstar Games es sencillamente sublime. Pocos títulos nos han invitado a pasear por el downtown de Los Ángeles subidos a un descapotable. Pero GTA V no es solo una ciudad, es todo lo que rodea a su universo en el terreno cultural. Lo que consigue Rockstar Games con sus juegos no tiene igual en ninguna otra desarrolladora. Lo mismo pasa con Red Dead Redemption, otro de los juegazos con mayúsculas del estudio de GTA. Nuestro viaje al lejano oeste fue soberbio. Recorrer esos escenarios desérticos plagados de peligro será toda una experiencia elevada por la banda sonora. John Marston tiene un lugar en nuestros corazones. Cuando un mundo virtual es especialmente sólido pasa a ser un personaje más. El diseñador Ken Levine es un maestro en dar vida a los universos de sus juegos. Lo hemos podido ver en todas las entregas de la saga Bioshock. La utopía sumergida de Raptor es de lo mejor que se ha creado en ciudades virtuales de ficción. Aunque en el juego conocemos a sus habitantes cuando todo está destrozado, la personalidad que desprenden sus esquinas y letreros luminosos es demencial. Y también de la privilegiada mente de Ken Levine nació Columbia, el escenario idílico que conocemos en Bioshock Infinite, uno de los juegos imprescindibles de la pasada generación. Los globos que sostienen en el aire los cimientos de esta urbe anclada en la América de los años 20 y 30 son la demostración de que el escenario es la clave. Si no lo has visitado, ya tardas. Volviendo a los mundos de Bethesda, recuperamos el yermo de la saga Fallout. Es la mejor recreación del apocalipsis nuclear que se ha presentado jamás, a pesar de que se les escapara algún bug. El mundo derruido de Fallout 3 ganó todavía más enteros con la personalidad de New Vegas y su cultura de los juegos de azar, y se vistió con sus mejores galas para invitarnos a pasear por sus tierras nucleares en el cuarto episodio. Square Enix tiene un lugar en este ranking de memorables con Final Fantasy XV. La tierra de Eos plasmada en la última entrega de la saga es bella y cosmopolita. Si amamos la naturaleza es de lo mejor que ha creado la compañía japonesa en mucho tiempo. Los paseos con el regalia por sus carreteras escuchando melodías de las entregas anteriores de la saga son un verdadero placer para los oídos y la vista. No hay mejor forma de entregarse la nostalgia si eres fan de Final Fantasy. Pero si hay un género con mundos enormes memorables es el de los juegos masivos. Los MMO nos trasladan a tierras inmensas donde la libertad de movimiento es fundamental. ¿Nos quedamos solo con una? Bueno, es difícil, pero nos decantamos por Azeroth, el complejo y variado mundo persistente de World of Warcraft. Con más de una década de historia, las tierras de Azeroth han cambiado a base de actualizaciones y expansiones para mantener atrapados a sus jugadores y tranquilos que no cunda el pánico que no nos hemos olvidado de The Witcher 3 y el maravilloso universo creado por CD Projekt. Es un juego majestuoso en todos los sentidos y en buena parte se debe a su mundo vivo. El viaje de Geralt de Rivia por los reinos del norte es de lo mejor que le ha podido pasar a la industria del videojuego en los últimos años. Una experiencia increíble por su belleza, su banda sonora y las gentes que viven en esas tierras, repletas de magia, pasión, traiciones y búsqueda de la verdad. Ojalá nos lleguen muchos más juegos así. ¿Os ha gustado este listado de mundos memorables en videojuegos? ¿Creéis que deberían estar otros grandes escenarios virtuales en esta lista? Pues no seáis tímidos y contadnos vuestras aportaciones en los comentarios. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!